Adelante maestro, vamos al aire. Buenas tardes a todos los distinguidos profesionales y señores invitados. En nombre de la Dirección General de Docencia de la División de Desarrollo Académico del Sistema de Formación del Profesor Universitario de la Dicentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, les damos cordial bienvenida a esta tarde de academia, en donde nuestro invitado es el maestro Andrino, en donde con su ponencia, ¿Qué significa aprender, aprender? Escucharemos entonces al maestro Cristian Andrino, con esta subexpertiz en su interesantísima conferencia. Para esto, deseo los micrófonos al respetable maestro de la División de Desarrollo Académico, jefe, al maestro Juan Alberto Castañeda Juárez. Respetable maestro, el micrófono es para usted. Tenemos alguna falla técnica, perdone. Gracias. 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 ¿Esto? Sí. Gracias. Gracias. Maestro Barrios, nos avisa, por favor. Sí, maestro, adelante, adelante. ¿Ya? ¿Estamos al aire? Sí. Muy bien. Disculpen las fallas técnicas que estamos teniendo en esta tarde. Nuevamente le damos a ustedes la bienvenida a los distinguidos profesionales. Y en nombre de la División General de Docencia y de la División de Desarrollo Académico y del Sistema de Formación del Profesor Universitario, le damos cordial bienvenida a nuestro invitado, el conferencista de hoy, con su ponencia, ¿Qué significa aprender a aprender?, al maestro Cristian Andrino. El señor jefe de la División de Desarrollo Académico, el maestro Juan Alberto Castañeda Juárez, se dedique a ustedes. Maestro Juan Alberto. Muchas gracias, estimado maestro Francisco Revolorio. Damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los profesores de nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, así como a todos los invitados a este ciclo de conferencias para la formación psicopedagógica en el marco del sistema de formación del profesor universitario. En esta tarde académica tengo el agrado de presentar una síntesis de la hoja de vida del maestro Cristian Andrino Rivera. Él es originario de la ciudad de Guatemala y su formación académica está acreditada con lo siguiente. Posee una maestría en formación docente holística de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Una licenciatura en pedagogía y administración educativa por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Especialización en didáctica en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad Nacional de Managua, Nicaragua. Diplomados en Derecho de Estrategias Digitales para el Aprendizaje por la Secretaría de Educación Pública de México. Gestión curricular y proyectos formativos por competencias por el CIFE de México. Enfoque por competencias por la Universidad del Valle de Guatemala, entre otros. Actualmente es docente del sistema de formación del profesor universitario y de la División General de Docencia de la Universidad de San Carlos. Es asesor pedagógico del sistema de formación del profesor universitario para las diferentes facultades, escuelas y centros regionales de la Universidad de San Carlos. Por más de 20 años, desarrolló docencia en educación media y diversificada. Lleva alrededor de 15 años laborando en educación superior. Ha desarrollado variedad de conferencias en diferentes universidades del país, como en el exterior, en temáticas didáctico-pedagógicas. Es diseñador de módulos para docentes de grado y posgrado, presenciales y en línea, sobre planificación didáctica, estrategias de aprendizaje, mediación del aprendizaje, evaluación del aprendizaje, estilos de aprendizaje y enseñanza, liderazgo pedagógico, perfil del docente, competencias en educación, habilidades del pensamiento complejo, métodos didácticos para desarrollar competencias, mediación en entornos virtuales, competencias del docente en evaluación, proyectos formativos, entre otros. Es un gusto nuevamente para nosotros dejar en el uso de la palabra al maestro Cristian Andrino con este interesantísimo tema de Aprender a Aprender. Maestro Andrino, es suyo el micrófono. Muchísimas gracias a las autoridades. Se les agradece su invitación a estos espacios virtuales. Un cordial saludo también a todos los docentes que están en este día conectados para este nuevo proceso de capacitación, de formación dentro de la misma Universidad de San Carlos. Igual le tenemos personal de otras entidades y son cordialmente bienvenidos, como corresponde a la universidad. En esta oportunidad me invitaron a hablar sobre lo que es, qué significa aprender a aprender. Inmediatamente cuando visualizamos el tema de aprender a aprender, en algunos aspectos o en muchos criterios establecemos al estudiante como tal. Pero voy a dividir mi presentación. La primera parte que es enfocada al estudiante y una segunda parte enfocada al docente. Máxime, hoy en día en la situación en que vivimos, que se ha dado un mayor auge a la formación en línea debido a la situación de pandemia que vivimos. Sin más preámbulo, arranco. Cuando hablamos, ¿qué significa aprender a aprender? Nos dice la Comisión para la Educación de la Unión Europea, capacidad para proseguir, persistir y organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información individual y grupalmente. Entonces ahí nos dicen o nos lo establecen claramente como diferentes, llamémosle, estrategias, competencias o habilidades para tratar de ir construyendo nuestro propio aprendizaje. En otras palabras, la finalidad sería volvernos autodidactas, tanto para estudiantes como para docentes. Lo vemos claramente en la situación que vivimos hoy. Nuestros estudiantes, este término de autodidactas tiene que surgir de alguna manera. Ellos tienen que empezar a ser autodisciplinados, a autoorganizarse, a generar sus propios procesos de aprendizaje, independientemente de que se dé una aislación por parte del docente o que se dé un proceso de mediación por parte del docente. Me dice la definición de autodidactas es aquel que se instruye y realiza el aprendizaje de nuevos conocimientos a través de sus propios medios. Eso es lo que pretenderíamos al final de un proceso de formación, que el propio estudiante vaya creando o generando nuevos procesos de formación de información. Pero resulta que para poder crear personas autodidactas, estudiantes autodidactas, se requiere una serie de procesos, porque no es tan fácil el poder desarrollarlos como tal. Cuando hablamos de qué necesitaríamos para generar procesos o estudiantes autodidactas, si la finalidad es aprender herramientas para poder aprender, entonces hablamos de habilidades incluidas en el concepto de aprender a aprender, qué habilidades se necesitan. Hablamos primero un proceso de metacognición. El orden que van apareciendo no es relevante, pudo haber aparecido el último que voy a ver al principio y en medio, sino es únicamente por aspectos didácticos. Cuando hablamos de metacognición, tomar conciencia de las necesidades y procesos del propio aprendizaje. Independientemente del curso, la teoría que estemos aprendiendo como estudiantes, esos son procesos metacognitivos. Cómo aprendo mejor este tema, cómo lo aplico mejor, cómo lo desarrollo. Y recordemos que lamentablemente la situación que estamos viviendo no genera otros procesos o criterios del aprendizaje que son vinculantes, como por ejemplo la socialidad, la vinculación, el desarrollo entre pares, propiamente de la presencialidad. Hoy estamos en un mundo virtual. En algún momento vamos a llegar a una presencialidad, pero la invitación a no dejar estos procesos es latente. Debemos ya de ir pensando en un sistema más híbrido para que no nos vuelva a suceder lo que sucedió a raíz de esta pandemia. Esa sería mi invitación, ir pensando ya en un sistema híbrido. Pero nos dice la metacognición, cuando yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, lo puedo hacer mejor, busco estrategias, busco herramientas como estudiante para que se pueda profundizar mejores los saberes como tal. Hablo aquí de el saber hacer, saber conocer, saber ser. Procesos metacognitivos en mi persona. El término es complejo y el desarrollo aún más, porque significa como estudiante identificar mis debilidades y mis aspectos que me hacen en alguna medida difícil el aprendizaje para irlos minimizando, para irlos quitando, para que pueda tener un mejor aprendizaje. Hablamos de un desarrollo de la autoestima, habilidades para superar los obstáculos. Hoy en día es latente este término, porque resulta de que muchos estudiantes es una apatía, un desánimo, ya no quieren seguir en este tipo de procesos porque ha sido agotador, no tienen las habilidades muchas veces necesarias y empezamos a ver todo este tipo de situaciones. Esto no recae únicamente en el estudiante. Ahorita estoy planteando aspectos puramente del estudiante, pero también pasa en el docentes. Una capacitación que estaba dando con docentes, me decían, mire, yo desde la presencialidad hago muy buenos cursos y usted puede preguntar a mis evaluaciones, a mis estudiantes, y es uno de los mejores docentes, voy a emitir su nombre por respeto a, y me decían, mire, usted pregunta, usted hace mención de mi nombre, mis evaluaciones, soy de los mejores que doy mis cursos, pero déjeme decirle que, desde la virtualidad, ha sido lo peor que me ha pasado. Yo ya había estado en un proceso virtual, llevando cursos en línea, pero no es lo mismo trasladarse totalmente a un entorno virtual. Se requiere de adquirir otro tipo de habilidades, y propiamente habilidades digitales. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me causó, me llamó mucho la atención, porque nos está pasando a todos. Entonces, eso es parte de las habilidades incluidas en el concepto aprender a aprender. El mismo aprendizaje, asimilar nuevos conocimientos y habilidades, pero no únicamente las que estamos acostumbrados a. Hoy nos llama la atención de que hay infinidad de recursos digitales a nuestra disposición. Sí, pero cada recurso tenemos que empezar a indagar, tenemos que empezar a investigar cómo se aplica, porque no es tan fácil tener alrededor de 10, 15 software únicamente para hacer presentaciones PowerPoint, pero de ellas fácil es socializarlos a través de un link. Pero si yo las socializo, estoy obligado también a tener conocimiento mínimo de ellas. Entonces, tampoco es una, debemos atarnos a todos los recursos, donde yo debo dominar todos los recursos, no. Pero entran aquí también los procesos de mediación del aprendizaje. Voy a compartir un recurso o dos recursos nada más con mis estudiantes, y voy a socializarlo. ¿Por qué? Porque debemos de aprender también cómo se utiliza ese recurso. Y posiblemente, si yo estoy utilizando un recurso didáctico, un recurso tecnológico, debo desarrollarlo previo a mi disciplina. Entonces, aquí yo puedo dejar a través de un software que realice un mapa conceptual, un mapa mental, pero debo prever que ya todos hayan manejado ese programa que estoy tratando de desarrollar. Debo de incluirlo ya dentro de mi planificación. Debo de tener en cuenta diferentes aspectos que van a incluir ese proceso para que se dé un aprendizaje significativo en mis estudiantes. Hablamos de procesos de retroalimentación. En los procesos de retroalimentación, construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias. Cuando el estudiante puede socializar su información, sus reflexiones. Esto se ha ido logrando o minimizando hoy en día esos procesos a través de diferentes plataformas. Donde pueden hacerse actividades colaborativas. Actividades de vinculación sincrónicas. No es lo mismo cuando en algún momento pude desarrollar el webinar sobre criterios y principios metodológicos del aprendizaje. Dos de ellos, uno de agrupamiento. El estudiante necesita agruparse para socializar sus conocimientos. Otro es de socialización. El estudiante necesita socializar lo que sabe para poder aprender de mejor manera. Máximo, si nos vamos a los diferentes estilos de aprendizaje, estilos o con las multiinteligencias. Me dice que esto es vital. Sí, pero lamentablemente vivimos en, estamos viviendo una situación donde no es permitido propiamente estar en grupos. Entonces no hay que verlo como aspecto negativo, sino que hay que rescatar de lo que estamos viviendo. Que tenemos hoy en día un entorno virtual, un desarrollo de aprendizaje en línea que podemos impactar a través de él. Con los recursos que tenemos a nuestra disposición. No necesitamos saber también todos los recursos tecnológicos. Pero con que vayamos incluyendo uno o dos en cada una de las actividades que vamos desarrollando, vamos impactando en nuestros estudiantes. Se hace otro tipo de aprendizaje de diferente manera. Hablamos también de la enseñanza como tal. Potenciar la motivación y la confianza. La motivación y la confianza para seguir aprendiendo. Repito, ha sido retador hoy en día estos procesos de formación. Hay tanta deserción que se había dado y a raíz de la propia pandemia se está dando otro tipo de deserción. Pero me llama la atención que es un dato curioso. Se los traslado. Donde hay estudiantes que están ingresando o que hoy por hoy pueden estudiar porque están en línea. Donde sus trabajos no les permitía por el horario llegar a la universidad. Entonces hoy pudieron ingresar de nuevo a la universidad y seguir los procesos de formación porque es en línea. Entonces eso ya me da una alerta. Ya empieza una lucecita por ahí donde me dice que hay que abrir esos nuevos espacios de formación. Hay que generar procesos en línea porque hay una gran cantidad de estudiantes donde requieren este tipo de formación. No porque ellos les guste, sino por las necesidades a las que se ven vinculados. Pero ese es otro tema que en otra oportunidad lo vamos a desarrollar. Aprender a aprender a aprender para los estudiantes. ¿Cuáles tendrían que ser las claves para aprender? Este es un esquema, podríamos agregarle más. El estudiante aprende cuando... Cuando yo como estudiante aprendo, cuando practico mis actitudes, a partir de mi vivencia de valores, cuando me involucro, cuando estoy motivado por el aprendizaje, cuando desarrollan mis inteligencias o cuando logro activar mis inteligencias. Ya sea a través de una imagen, a través de un video, a través de un chat, a través de una conferencia, a través de un foro. Cuando utilizan diferentes técnicas o métodos, esto recae en el docente, no en el estudiante. Pero cuando yo como estudiante veo diferentes técnicas, diferentes recursos aplicados desde la presencialidad o desde la virtualidad, aprendo de mejor manera. ¿Por qué? Porque estoy activando mis diferentes inteligencias, porque estoy activando mi estilo de aprendizaje. Recuérdense que el estilo de aprendizaje, ya lo hemos desarrollado en estos webinars también con otros profesionales. El estilo de aprendizaje me va a ayudar a mí como estudiante para poder aprender mejor. Si yo soy de estilo activo o de estilo pragmático, busco qué estrategias utiliza el pragmático o el activo para poder aprender. Y así las voy a desarrollar. Ahora, como docente, si yo soy docente, me tengo que percatar de desarrollar los cuatro estilos de aprendizaje. Estos basados a la teoría de Joni Alonso, hay otros estilos de aprendizaje que también son válidos. Para mí todos estos contenidos, todo este aporte teórico que nos brindan las diferentes disciplinas, los diferentes enfoques, es valioso. Yo hablo desde un punto de vista de los estilos de aprendizaje, pero hay tantas otras. Estilos de call también, que los distribuyen cuatro estilos también. Y empezamos a ver características que nos ayudan al proceso de formación. Entonces, cuando yo conozco mi estilo de aprendizaje, sé cómo aprendo. Yo tengo que socializar mis conocimientos porque si no, no logro aprender bien. Sí, pero hoy no se está dando. Lo ideal sería, si yo tengo que socializar mis conocimientos, cuando llegue a mi sesión de clase, a mi aula como tal, empiezo a comentar de la actividad de aprendizaje que había que desarrollar, de la famosa tarea, como le llamamos. Cómo les fue una tarea, yo como estudiante, cómo les fue una tarea, la hicieron, lograron hacerla así. Yo la hice de esta manera y empiezo a exponer. No es porque sé que miren que yo aprendí o que yo estudié. No, simplemente necesito socializar mi aprendizaje porque así los voy a remarcar, los voy a asumir de mejor manera. Si yo soy de tipo teórico puramente, puede ser un teórico, por lo general no necesita socializar sus conocimientos. Si lo hace, en buena manera, pero si no, no pasa nada también. El reflexivo necesita, de alguna manera, comprobar si lo que él dice es verdad o no, o si hay una contrariedad de sus argumentos. Entonces, por lo tanto, necesita comentarlo también. Entonces, empezamos a ver características como estudiantes, pero la pregunta es, ¿eso es cuándo puedo o cuándo conozco cuáles son mis debilidades? ¿Cuándo conozco cuáles son mis aspectos potenciales dentro del aprendizaje? ¿Cómo logro desarrollar un mejor aprendizaje? Porque resulta que los procesos son individuales para cada uno. Hoy ven ustedes a tantos estudiantes que pueden estar estudiando. Yo lo veo con mis hijos totalmente la manera diferente de estudiarte cada uno. Uno de ellos puede estar con los audífonos, incluso escuchando música, pero él está estudiando. Y de hecho, sí, logra estudiar de esa manera. Mi hija, por lo general, también no necesita estar aislada. Si no, ella puede estar ahí en el patio, puede estar fuera de. Dentro de la misma casa, en la grama, y ella está estudiando. O sea, hay tantos distractores de promedio, pero para ella no son distractores. Uno de mis hijos, el tercero, propiamente, él sí necesita estar de forma aislada. Porque no necesita incluso ruidos, no necesita distractores, porque si no, no puede generar procesos de retroalimentación. Entonces empezamos a ver con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, con nuestros primos, con diferentes personas que realizan procesos de formación, las diferentes maneras de cómo aprenden. Entonces, eso es vital. En alguna medida, yo desarrollé estas temáticas debido a mi profesión, pero me hubiera gustado haber desarrollado todas estas temáticas cuando era estudiante. O que me la desarrollaran por parte de mis docentes. Porque entonces empiezo a ver por qué me cuesta tal y tal. Por qué no me es más grato hacer tal y tal acción, tal y tal proceso. En una oportunidad, con esto avanzo, en una oportunidad, yo realizaba muchos esquemas, muchos mapas conceptuales y los presentaba en las sesiones de aprendizaje. Y un estudiante se me acercó en la universidad y me dice, mire profesor, ¿puedo trabajar su esquema a través de preguntas, a través de un cuestionario? ¿O puedo copiarlo como una síntesis? Entonces, me llamó la atención. Claro, claro, lo puede hacer. Ahí quedó. Al finalizar la sesión de aprendizaje, lo llamé. Y le pregunté, mire, ¿por qué no le gustan mis mapas o mis esquemas? Porque según yo, eran, bueno, cada quien se va a lavear, ¿verdad? Pero según yo, eran los mejores, los más atractivos, llenos de colores y con diferentes programas. Pero no era así. Él me dijo, mire profesor, ¿le puedo hablar? Claro, sí, adelante, dígame. Es que no los entiendo. ¿Y por qué no los entiende? Sí, usted tiene un tema al centro, después otros dos temas. No sé cómo, entonces empezamos a ver características propias de los esquemas y de los mapas conceptuales. Le pregunto, mire, usted ya se hizo su test de estilos de aprendizaje. No, aplíquese. A la siguiente clase me dijo, mire profesor, porque me envió los resultados. De hecho, ustedes, aprovecho a hacer un paréntesis también. Bien, ustedes pueden meterse a la página de la DIGER. Ahí ya están montados los estilos de aprendizaje donde el estudiante o cualquier personal de la universidad le pide registro o le pide número carnet y generan en 15 minutos su estilo de aprendizaje. Y es tan bondadosa la plataforma, porque para esto ya pedimos permisos también a través de la DDA. Es tan bondadosa la plataforma que le genera hasta un reporte estadístico de los estilos de aprendizaje. Entonces, él se los aplicó y me decía, mire, yo soy teórico reflexivo. Pero el teórico estaba sumamente elevado, era ponderado hasta antes de los últimos. Y le digo, mire, por eso usted no entiende mis mapas conceptuales, mapas mentales. Porque para usted esa desorganización aparente no le cuadra. Usted necesita ser más esquemático, más desarrollado A, B, C, D por su estructura de aprendizaje. Entonces, cuando usted hace un cuestionario de pregunta y respuesta, le va a ser más fácil entender que propiamente un mapa conceptual o un mapa mental. Les hago esta mención porque hay veces creemos que porque estar a la moda o por tener este tipo de recursos y todo, vamos innovando. Pero hay que tener cuidado también de que no todo es apto dentro del aprendizaje. Con esto no quiero decir que se hacen aparte solo los mapas conceptuales o mentales. Pero sí me llamó a la reflexión donde digo, bueno, yo no voy a usar tanto mapa conceptual o tanto mapa mental. Voy a empezar a usar como docente otro tipo de recursos. Cuando hablamos de para docentes, las claves para enseñar a aprender, aquí hablamos propiamente de estrategias. Dentro de las estrategias tomamos en cuenta los criterios y principios de aprendizaje, independientemente del autor. Pero empezamos a documentarnos y hay principios y criterios para desarrollar dentro del aprendizaje. Desde la socioformación, que es uno de los enfoques, determinan todo un decálogo para seguir, determinan todo un alrededor de 10 acciones para llevar la mediación del aprendizaje. Si me voy a Miguel Fernández, que nos establece todo un libro de criterios y principios del aprendizaje. ¿Por qué debo de tenerlos en cuenta? Porque voy a ir a desarrollar propiamente procesos de aprendizaje. La didáctica como tal. Dentro de la didáctica, aquí solo son temas de referencia, porque hay más. Deberíamos de acudir a los estilos de aprendizaje y a los estilos de enseñanza. Alguien me va a decir, mire, yo de la didáctica no tomo eso. Yo tomo las habilidades del pensamiento complejo. Adelante. Mire, yo de la didáctica no me fundamento sobre ello. Me fundamento sobre las funciones ejecutivas del cerebro. Las de orden superior y las de orden inferior. Adelante. ¿De cuál va a ser nuestra herramienta dentro de la didáctica? No importa siempre y cuando la tomemos en cuenta. Pero si hablamos de estilos de enseñanza, estamos obligados a desarrollar estilos. Si hablamos de estilos de aprendizaje, estamos obligados a desarrollar estilos de enseñanza. ¿Cómo desarrollo mi docencia? ¿Utilizo solo un esquema? Y esto tiende a darse así porque es donde me siento más en mi zona de confort. Con un estilo propio. Pero me llama la atención de que hay cuatro estilos como mínimo. Voy a ver qué dice el otro estilo. Y empiezo a ver, a indagar que hay varios estilos de enseñanza desde varios autores. Veamos qué dicen. Veamos qué hacen en sus clases para yo poder aplicarlos. Porque resulta que si no me gusta la exposición como recurso didáctico, yo como docente, entonces no la voy a aplicar nunca. No, a mí no me gusta que me interrumpan. No me gustan las intervenciones. Porque siento que empiezo a generar patrones que no ayudan propiamente al aprendizaje. Con esto no quiero decir que tengo que cambiar toda mi forma de ser. Pero sí puedo ir innovando y generando otros procesos que han tenido impacto. Veamos a nuestros compañeros. ¿Qué es lo fuerte que tienen en su docencia? Empecemos a juzgarlos. Si ustedes quieren verlo así. Ah, y empecemos a copiar. O nosotros mismos que nos copien lo que yo hice en tal proceso porque me fue muy bien. Y empecemos a socializarlo. Y entonces vamos a generar nuevos procesos de formación. Eso se los aseguro. Debemos de contemplar también para las claves de enseñar a aprender. La planificación como tal. Evidencia de aprendizaje y producto. Pero previamente planificadas. Estructuradas. Porque no puedo ir generando actividades por hacer. Hoy en día es una de las deficiencias que se ha dado en estos procesos de formación. Hay infinidad de actividades. ¿Sabes? Mi curso dura hora y media. Entonces tengo diseñada 10 actividades. Para que ellos ni pregunten. Para que ellos ni comenten. Para que no se dé. Si no, se acabe la hora y media. No, para eso no son las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son para enriquecer mi proceso de formación. Debe haber siempre una mediación del aprendizaje. Y esa mediación del aprendizaje que logra a través de la intervención de los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Son ustedes. No es mi estudiante ni mi mejor alumna que tiene tal punteo. No. Ustedes son los expertos o los que dominan la materia como tal. Y por lo tanto empezamos a socializar. Empezamos a vincular. Empezamos a hacer un engranaje en los saberes. Eso lo logro únicamente yo como docente. Únicamente ustedes como expertos. Y propiamente la mediación. Que ya hemos hablado sobre la mediación propiamente. Tanto desde la presencialidad como la virtualidad. Que acompañado de la didáctica y la pedagogía. Que son dos ciencias hermanas. Que se complementan uno a otro. A través de ellos realizamos mejores procesos de mediación del aprendizaje. Tanto desde la virtualidad como la presencialidad. Entonces cuando hablamos de aprender a aprender. Ya lo vimos varios aspectos previos a. Hoy nos toca aprender a aprender en un entorno virtual de aprendizaje. Entonces cuando nos hablan de un entorno. Dentro de un entorno virtual de aprendizaje. Aprender a aprender. Nos llama la atención de que. Debemos de enmarcarnos como docentes. Dentro de las competencias digitales que hoy en día se nos presenta. ¿Por qué dentro de las competencias digitales que hoy en día se nos presenta? Porque resulta que es el entorno inmediato en el cual nos estamos desenvolviendo. Por lo tanto, si nosotros queremos enseñar a aprender a aprender. Tenemos que desarrollar mínimo competencias digitales. Uno de los documentos. Hay varias competencias. Incluso el documento de la UNESCO presenta alrededor de cinco competencias. Siete competencias. Hay otros documentos también que podemos ir buscando en las redes. Y apoyarnos de ellos. Yo tomé como referencia el del Instituto Nacional de Tecnología Educativa. De formación del profesorado INTEF. De España. Ellos mencionan cinco áreas. Cada una de esas áreas. Hay competencias que debe desarrollar el docente hoy en día. Entonces partiendo ya propiamente. Aprender, aprender, aprender para el docente. Todo lo anterior era pertinente al estudiante. Pero vamos a pasar ahora a la formación y competencias. Aprender, aprender para el docente como tal. Vamos a verlas así de manera muy rápida. Porque es únicamente son aportes los que quiero dejar. Ustedes pueden buscar este documento en línea. Lo pueden descargar completo. Estos son de las bondades del internet. Donde notan una infinidad de recursos que si sabemos buscar podemos sacarles gran provecho. Entonces cuando hablamos de aprender, aprender para docentes. Una de las primeras áreas es en información y alfabetización informacional. Ahí nos aparecen varias competencias. Competencias en navegación. En búsqueda de información. Filtros de información. Datos y contenidos digitales. Recordemos que nuestros estudiantes, la media por lo general, busca cualquier información en internet. No mira si está acreditada, si está avalada, si es de una revista anexada. No, simplemente lo copia y lo traslada. Y muchas veces con el error de necesitar los links o de dónde fue tomada esa información. Entonces hay que ir haciendo estos procesos que son parte de nuestra formación. Competencias en evaluación de información. Datos y contenidos. Competencias en almacenamiento y recuperación de información. Datos y contenidos digitales. Debemos aprender a generar nuestros procesos, nuestros bancos de información. A proteger nuestros documentos. Nos ha pasado a todos. Si estuviera desde la presencialidad, les preguntaría en algún momento a quienes no les ha ocurrido de que realizan un documento, una presentación, un video o cualquier herramienta y resulta que al siguiente día no lo encuentran, no está o tiene deficiencia su sistema y perdieron toda la información. Entonces hay que empezar a ver todos estos procesos que impactan en los procesos de formación. Desmotivan. Ya no es la misma calidad del trabajo y empezamos a ver tantas deficiencias para el docente. Lo mismo pasa para el estudiante como tal. El área 2, que es de comunicación y colaboración. Aparece ahí la competencia, interacción mediante tecnologías digitales, compartir información y contenidos digitales, los procesos de etiqueta como tal, las normas y procesos disciplinares en un entorno virtual, que hoy en día tienen el impacto como si se estuviera dando desde la presencialidad. El problema es que no le damos esa relevancia a la etiqueta como tal. Y es parte de, ¿ya? El de hecho de, me decía un profesor, un paréntesis, me decía un profesor, mire profesor, será bueno exigirles a mis estudiantes que estén presentables a la hora de desarrollar mi curso. Entonces revertí la pregunta. Antes de contestarle, le pregunto, ¿usted cuándo, a qué hora está su curso? Pues yo tengo un curso a las 7 y otro a las 9. El curso de las 7 de la mañana, cuando usted se levanta, ¿qué hace? ¿Cuál es su rutina? Y así muy puntualmente, le digo, mire, me levanto, trato de bañarme y todo, tomo una taza de café y me conecto. Y me empezó así. Entonces, ajá. Eso, esa misma respuesta que hiciera por parte de su salud. Claro, claro. Entonces, ya me contestó. Usted tiene toda la capacidad de exigir ese tipo de procesos. Posiblemente no de que estén todos bañados, ¿verdad? Pero sí presentables ante una sesión de aprendizaje. Porque usted no se levanta de la cama, todo despeinado y trata de quitarse o de abrir bien sus ojos y se conecta y así lo mira. No, 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 no. Ustedes tienen un respeto a su audiencia. Por lo tanto, ellos también le deben un respeto a usted como docente. Actividades muy simples de netiqueta. Y empezamos a ver toda una, hay un decálogo completo de cómo debe comportarse el estudiante y el docente en un entorno virtual. Apliquémoslo. Es parte de nuestros procesos de formación. Gestión de la identidad digital. Todos estos procesos aparecen ahí los numerales. No es que estén mal escritos, sino que yo tomé los más relevantes para este proceso. Pero ya cuando ustedes descargan el documento aparecen todas las competencias en un orden correlativo. Otra área que nos menciona aquí, que es la área número tres, creación de contenidos digitales. ¿Por qué es importante esta competencia? Porque nosotros desarrollamos contenidos digitales. Tenemos que aprender a desarrollar contenidos digitales. Tenemos que aprender a hacer documentos mediados. Documentos didácticos. Donde el estudiante pueda tener una guía de qué es lo que va a desarrollar. Si yo necesito ver mi curso, ver una temática, fácil es meterme al internet y bajar alrededor de mínimo 10 a 15 PDFs donde está todo ese contenido. Sí, pero ahí no hay un documento mediado. No hay un documento socializado. Muchos de esos documentos, incluso que comparto, ni los he leído. Ahí no hay una mediación de la aprendizaje en entornos virtuales. Entonces, ¿debo ir haciendo, seleccionando qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar? Con esto no quiero decir también encasearnos a, les voy a mandar un cuestionario de 50 preguntas, sobre eso va a ser mi... No, 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 no. Porque no estamos haciendo actividades, replicando actividades de nivel secundario o primario donde siguen teniendo validez. Aquí estamos generando otros procesos de formación. Estamos generando otras habilidades del pensamiento. Entonces, ellos tienen la capacidad, sí, muy bien de sintetizar, de analizar. Pero tampoco es válido que les mandemos 20 documentos en PDF y consideremos que ahí está ya nuestro curso. Competencias en integración y reelaboración de contenidos digitales. Aprendamos a... Tenemos un documento, lo podemos recrear, lo podemos convertir en otro tipo de material, en otros documentos. Y esto socialicemos. Yo tengo de este documento, hice una actividad, una herramienta. Esa herramienta ya la compartí con mis... Con mis colegas. Es válido. Veamos las bondades que tiene el Internet con esta sociedad de la información, sociedad del conocimiento. Lamentablemente también debemos de hablar de una sociedad de la desinformación, que también está pegando combate, pegando duro con nuestros estudiantes. Pero, refiriéndonos a las dos primeras, esa sociedad de la información, donde hay una infinidad de documentos y que son gratuitos. Entonces, empezamos a jugar con todo ello y nos podemos enriquecer de tanto material muy bueno y valioso. Entonces, aprendamos de ello y socialicemos también nuestras buenas prácticas, nuestros instrumentos. Competencias en programación. No se pretende que desarrollemos propiamente todo un proceso de programación como el ingeniero de sistemas como tal, pero sí tenemos que tener opción de cómo funcionan los recursos de la plataforma que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a poder explotarlos de mejor manera para el aprendizaje como tal. Un área de seguridad, protección de dispositivos, los que les hacía mención, cómo quitamos una USB, cómo insertamos una USB, protección de identidad personal e identidad digital. Recordemos que una de las características muy puntuales de los recursos digitales es que todos piden un usuario, piden correo, piden contraseña, piden una infinidad de documentación. Es parte del proceso. Recuerden que ellos también nos tienen que tener, tienen que tener su control. Y es válido. Es válido porque nos están dando muchas veces un recurso gratuito. Incluso un recurso pagado tiene estas mismas condicionantes. Competencias en la protección de la salud, protección del entorno, dónde estoy trabajando, cuál es mi ambiente. Ya dieron propiamente en este, en el SFPU, una plática sobre salud en entornos virtuales de aprendizaje. Muy interesante. Los invito a que la busquen para ver cómo impactan todos estos procesos en nuestra formación, como docentes y como estudiantes. Y la última, competencias en la resolución de problemas técnicos. Problemas técnicos mínimos. Repito, no problemas máximos. Se me desinstaló todo mi software. Bueno, ¿tengo que tener la capacidad de instalar todo un software en mi computadora? No. Porque esos son otro tipo de habilidades. Que lo pueda hacer, que yo sea parte de ese proceso, está bien. Pero no es una característica, no es una competencia del docente. Pero sí necesito combinar tal documento, necesito crear un microvideo. Empezamos a ver otro problema con aspectos puramente tecnológicos, donde tenemos que tener una mínima capacidad para ir desarrollando. Y si no, pasa lo que a mí me pasa muchas veces. Ya estoy llamando acá al rato a mi hijo para ver cómo me soluciona este problema. Ya después cuando lo voy aprendiendo, entonces ya lo llamo para otros problemas. Pero no se debe dar precisamente ese tipo de situación. Tenemos que aprender a generar nuevos procesos de formación a través de un entorno virtual. Innovación en el uso de tecnología digital de forma creativa. Ya lo vamos a ver más adelante porque hoy en día hay una infinidad de recursos digitales que podemos tomar de la mano. Cuando hablamos de esos recursos o el uso de recursos tecnológicos, estos precisamente nos van a enseñar a aprender a aprender. Pero recuérdense que nosotros como docentes, si los socializamos, tenemos la obligación de irlos aplicando con ellos. Yo les he compartido a mis estudiantes varios links, varias herramientas, donde les hago claro donde yo no las he usado, donde he usado determinadas y les digo cuáles, y que ellos investiguen, que ellos investiguen, porque es parte de. Con esto no quiere decir debemos de saber todo lo que hay de recursos tecnológicos en educación. No, no. Pero sí podemos, los que nos sirven a nosotros, podemos socializar cómo nos fue o cuál es la experiencia que tenemos. Ahí les presento varios recursos. Esto es únicamente una manera de ejemplo para ver qué podemos hacer con estos recursos y cómo podemos aprender a aprender. Ahí aparece Eduteca, donde podemos hacer proyectos de clase, recursos digitales. A esto se le llaman comunidades de recursos, porque dentro de su página o dentro de su plataforma tienen varios recursos didácticos. Educaplay, Canva, Google Drive, todos estos, miren qué bondadoso es el internet, donde podemos recrear presentaciones, podemos crear infografías, imágenes interactivas, videos, historietas, revistas, folletos, hojas de cálculo, y empezamos a ver. Estas no son las únicas, hay más. Incluso en cada una de las disciplinas me han llegado un montón de recursos de estos para matemáticas, para química, donde hay incluso recursos para cada una de las especialidades. Para recursos para una licenciatura en letras, por ejemplo, cómo generar análisis literario, como que, miren, hay una bondad de recursos para cada disciplina. Estos son generales donde se pueden aplicar casi que para todos. Hablamos de un quiz, un quiz, que estos únicamente generan cuestionarios o pruebas cortas para poder ir desarrollando procesos de evaluación dentro de nuestros estudiantes. Plataformas donde nos dan registros, donde nos dan planes de clase, plataformas donde únicamente son juegos, juegos dinámicos. Esto es parte de, porque resulta que no tiene que ser rígida mi docencia, teniendo hoy en día tantos recursos tecnológicos. Repito, no es que tengamos que aprendernos todos, pero empecemos a jugar con estos recursos, ya que están a nuestra disposición. Eso se requiere de las competencias que leímos anteriormente, si nos basamos a ese documento, o las que menciona la UNESCO, competencias en entornos digitales. Aquí aparecen otros. Cómo poder hacer encuestas en línea. Cómo poder generar un blog. Cómo poder hacer presentaciones o informes. Y empezamos a ver toda una gama. Aquí hay más. Únicamente me quedo con estas, porque son las maneras de ejemplo, de cómo podemos aprender a aprender, tanto docentes como estudiantes. Muchísimas gracias. Aquí termino mi presentación. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Muchas gracias, maestro Andrino. Muchas gracias por su interesantísima ponencia. En este momento estoy viendo justamente, en primer lugar, agradecimientos y felicitaciones por la ponencia de hoy en la tarde. Dice interesantísimo su exposición. Entonces, y ahí son comentarios los que llegan en este momento distinguido, hasta en este momento, se empieza a activar la situación de algunos comentarios que están llegándome por este medio. ¿Verdad? Entonces, de momento, es interesantísimo lo que usted ha expuesto, maestro, realmente, en estos momentos que estamos atravesando, no solo es a nivel del mundo, y nosotros, como docentes, en todo lo que usted ha expuesto. Muy interesante, maestro. Lo felicito. Muchas gracias por su ponencia. Muy bien. Perdón, maestro. Tengo una pregunta aquí a través del... Así le llegó, está muy bien. ...del webinar que tengo. Entonces, voy a hacer la mención. Son dos preguntas así muy puntuales. Me pregunta la maestra Norma Pedrosa ¿Quién le debería enseñar estas técnicas de aprendizaje al estudiante? ¿Quién debería ser parte de este curso? Recuerden que, como no somos... Estoy hablando en general, no somos todos pedagogos o didactas, sino hay infinidad de disciplinas, de ciencias como tal. Para eso se requieren estos espacios de formación. Para eso se requieren también los programas de formación docente, máxime en disciplinas donde la formación pedagógica no es su fuerte o no es parte de del currículum como tal. Por ejemplo, yo hablo de ingeniería, agronomía, veterinaria, medicina, donde dentro de su pensum no hay una formación docente porque no es parte de. Si yo me refiero a profesorado en Humanidades, en ESPEN, en los centros universitarios donde llevan una formación pedagógica, ellos sí son parte de. Pero cuando no son ellos propiamente, debemos de ir buscando esos procesos de formación. Los procesos posgrado que le llaman de ir generando otros estudios, especialidades, diplomas, maestrías, incluso doctorados en otra formación. Si soy docente, pero mi disciplina principal es bioquímica como tal, pero me dedico a la docencia o es parte de mí, la docencia también, estoy obligado a ir buscando estos espacios de formación. Pero también por parte de las instituciones están obligados a brindar estos espacios de formación. Es todo un engranaje. No recae únicamente en el docente, no recae únicamente en la coordinadora académica, no recae únicamente en el director o el coordinador, no, recae en todos. Pero cuando todos vamos haciendo, vamos poniendo nuestro granito de arena en estos procesos de formación, se generan otro tipo de procesos, otro tipo de cambios. y me menciona también el maestro Rocael Pais, él, entre comillas, dice, soy capaz de aprender si lo que me enseñan está dentro del círculo de mis intereses. ¿Qué opina al respecto? Esto es parte de, esto lo desarrollé en otro webinar, recuerden que la parte motivacional, el enganchar al estudiante, si me interesa, es parte de, a mis docentes, cuando yo trabajo con mis docentes, les digo, miren, utilicen los recursos que tienen a su disposición y vayan innovando. Hay métodos didácticos, el método didáctico lleva determinadas fases y procesos, pero conforme ustedes lo van asimilando, cámbienlo. Si me dice que hoy tengo que presentar con un saludo, no, cámbienlo, empiece con una pregunta retórica, empiece con un video y empiece a jugar con todo eso. Es bueno para usted y para sus estudiantes, no hay una rutina del proceso, ya, recuerden, si yo logro enganchar a mi estudiante, logro hacer clic en el aprendizaje, pero esto no recae solo en mí, recae también en los estudiantes. Yo puedo hacer, y no me dejarán mentir aquí muchos docentes que he trabajado con ellos, muy buenos docentes y todo, pero por parte del estudiante no hay una, no hay una recepción válida o hay ese rechazo. Puede ser por infinidad de situaciones, pero no porque estoy utilizando nuevas metodologías, nuevos técnicos, nuevos recursos digitales, la respuesta va a ser cien por ciento al máximo o eficiente por parte del estudiante. Pero, mi sugerencia es, tampoco que eso los desanime, yo trato de hacer mejor mi trabajo, porque siempre hay uno o dos o tres mínimos estudiantes que van a, se van a enganchar en mis procesos de formación. Con eso me quedo feliz, me quedo contento, porque le logré enganchar dos o tres estudiantes, posiblemente de doscientos estudiantes. Gracias, maestro Revolio. Muchas gracias. Hay la pregunta, acá dice el colega Cantón Lee, muchos saludos, Cantón Lee, muchos saludos de por acá. Dice, con base en la diversidad de conferencias sobre la educación superior de los diferentes pedagogos, los cuestionarios, dicen, se forman parte de una manera del aprendizaje en esa diversidad. Recordemos que parte del SFPU, Sistema de Formación de Profesor Universitario, a través de la División de Desarrollo Económico, es brindarles una serie de conferencias de diferentes temas, hemos visto temas de diferente aspecto curricular, de aspecto docente, de aspecto didáctico, de aspecto investigativo, y la visión es esa, poder irles brindando dentro de estos espacios de formación. Alguien me dirá, posiblemente no sean los más ideales, estoy de acuerdo, yo prefiero la presencialidad donde puedo estar discutiendo con los docentes, puedo estar generando mayores reflexiones, puedo estar usando diferentes instrumentos para que se dé ese feedback o esa retroalimentación dentro del proceso, aquí no es tan fácil, pero es lo que tenemos y hay que aprovecharnos de ello, hay que sacar el mejor recurso y dar lo mejor de uno en estos procesos de formación. Gracias maestro. Dice, ¿qué significa aprender, aprender? Así, muy puntual, aprender, aprender, no es más que las estrategias que yo voy a buscar como docente o como estudiante para poder aprender. ¿Aprender qué? Cualquiera de los saberes, ya sea un conocimiento, una habilidad o destreza, un valor o una actitud, porque hasta eso se aprende también, que es parte de nuestra formación. Muy bien, interesante, gracias maestro. Bueno, aquí continúa llegando solo agradecimientos y felicitaciones también, muchas felicitaciones, muchas gracias a todos los colegas que están expresándose, manifestándose acá por el interesante tema y agradecimientos. Esas son las preguntas que de momento han estado llegando, maestro. Tengo, todo lo demás son felicitaciones a los colegas, felicitaciones a todos los compañeros, agradecimientos a todos los que nos están y se han sintonizado hoy en la tarde de diferentes lugares, de los diferentes centros regionales. Muchos saludos a los diferentes centros regionales del norte, del sur y oriente del país. Muchas gracias, muchos saludos de por acá. Bueno, no existen de momento más preguntas, distinguido maestro, solamente hay agradecimientos y felicitaciones por su ponencia. Señor jefe de la División de Desarrollo Académico, le informo que no hay ninguna otra pregunta en relación a esto, únicamente felicitaciones por la ponencia. En mi cofre es suyo, maestro Castañeda. Muchas gracias, maestro Francisco Revolorio. Un agradecimiento muy especial al maestro Cristian Andrino Rivera por compartir con nosotros en esta tarde este tema tan importante para toda la comunidad académica de nuestra universidad. El aprender es fundamental para todos los que estamos involucrados en la educación. Pienso que aprender a aprender es la competencia base de todas las demás y que por lo tanto todos pero muy en particular los profesores deben de dominar. El aprender a aprender está ligado al aprendizaje continuo y este aprendizaje continuo significa para el individuo para el ser humano la base de su éxito. Maestro Cristian Andrino nuevamente muchas gracias por su participación esperamos contar nuevamente con usted en otro momento del ciclo de conferencias psicopedagógicas que están destinadas a fortalecer el quehacer docente de los profesores en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias a todos su participación con permiso maestro Francisco Muchas gracias distinguido maestro muchas gracias a los distinguidos profesores señores profesionales y a nuestra colega Suri Johnson muchas gracias por las participaciones a la TDA por importantísimas conferencias que están impartiendo todos los compañeros de Casalcunango Baja Verapaz y de diferentes lugares que nos están felicitando por la ponencia muchas gracias a ustedes respetables amigos que a través de este canal de YouTube nos han sintonizado muchos saludos de la División General de Docencia y de la División de Desarrollo Académico muchas gracias por habernos sintonizado muchas gracias maestro Cristian Andrino reitero mis visitaciones por su excelente ponencia con permiso y muchas gracias a nuestro equipo de técnicos buena tarde y hasta próxima oportunidad con permiso muchísimas gracias maestro por el espacio al maestro Gustavo Barrios por el apoyo que nos brindó también gracias excelente sí muchas gracias excelente maestro estuvo muy excelente eso y a todo el personal que se encuentra hoy conectado con nosotros les brindo un fuerte aplauso por abrir sus agendas y sus espacios hay bastantes personas de diferentes lados que nos brindó